Por vez primera la carrera de Ingeniería Civil Química de la Universidad de Magallanes asume el desafío de acreditarse. Ya recibieron la visita de los pares evaluadores que corroboraron lo que fue informado en el proceso de auto-evaluación. El director del departamento considera que el difícil proceso ha servido para aprender y valorar la carrera. Nuestros alumnos están trabajando en la región, fuera de la región, en industrias internacionales, tenemos un tiempo de empleabilidad de seis meses, nos dimos cuenta que tenemos fuertes conexiones con la industria y grandes fortalezas. La verdad es que estamos muy contentos y esperamos lo mejor para el proceso. Pares evaluadores informarán de lo observado en Punta Arenas a la agencia respectiva y a la Comisión Nacional de Acreditación, que tiene la última palabra. Gómez cree que cuatro años acreditados sería un buen número para empezar. Dentro de poco se espera repetir el proceso, esta vez con la carrera de Ingeniería en Química y Medio Ambiente. ¡Gracias!